Y el pasado jueves, la elefanta Ruperta, que habita en el parque zoológico de Caricó, sufrió un cuadro diarréico particular que le ocasionó debilidad y una caída accidental. Los médicos informaron que la recuperación de su peso normal se logrará aproximadamente en tres meses mediante estricto plan de alimentación e hidratación supervisada. Ruperta viene con una alimentación desde algún tiempo que es mucho más fibra que agua. O sea, de todos modos es una dieta balanceada. Algunos de los rubros que contienen mucha más agua, que son frutas carnosas, pues estuvo dentro de su dieta la semana pasada provocando una diarrea para ese día, provocando una cierta cantidad de heces, estamos hablando de un animal de gran tamaño, oye, que provoca una gran cantidad de heces en el momento de una diarrea, provocándole un resbalón en el momento que iba saliendo del área de manejo. Estamos en estudios constantes de estudios seriados coprológicos, a ver qué parásitos podemos encontrar, estudios seriados de hematología completa, a ver si encontramos alguna anemia severa. El coordinador del Parque Zoológico de Caricó, Eric Lenarduzzi, explicó que por medidas de seguridad no se aceptarán donativos y aseguró que la elefanta está consumiendo de manera regular entre 70 y 150 kilogramos de vegetales y alimentos diarios. Ruperta está pesando unos 4.100 kilos aproximadamente, ella en condición de cautiverio en zoológico no debe pesar más de 4.500 kilos. Entonces, bueno, fundamentalmente esa desmejora que se ve, esa pérdida proporcional del peso que le estoy comentando, también hay que desmontar las matrices que deberían pesar 7.000 kilos, eso solamente lo pesan los machos dominantes en vida silvestre. La realidad es que nosotros no podemos aceptar ningún tipo de alimentos dentro del parque porque eso tiene una cadena sanitaria, eso tiene unas normas nacionales e internacionales de manipulación, manejo, adquisición y preparación de dietas en zoológicos. Tenemos una dotación en cantidad y en calidad suficiente para la alimentación, no solamente de Ruperta, sino de todos los ejemplares de fauna que se encuentran en el Parque Zoológico de Caricó. La comunidad de la parroquia Caricó pide no politizar esta situación y rechazaron las matrices de opinión generada en las redes sociales. No se dejen llevar por comentarios malsanos, que no dejen que conviertan el tema de una enfermedad, de una pequeña afección estomacal en un show mediático que quiera ser la derecha. Desde ya dos días buscan un telepolítico, hay personas que ni siquiera, nunca jamás han venido a ver a Ruperta, no la conocen. La comunidad, movimientos ambientalistas y guardaparques pueden visitar el zoológico para constatar el estado del Paquidermo. En Mi Ángel, la noticia.